Ya falta menos de una semana para Ingame, una película que nos tiene a todos apretando el culo como si fuésemos Thanos queriendo expulsar a Atman de nuestras cavidades anales. Eso fue un simil muy asqueroso, ¿verdad? Lo siento, quería usar ese meme como sea en este video. Y es por eso que para matar la fibra un rato y hacer una especie de bingo y darle a ustedes la emoción de que después de ver la película pueden venir corriendo a comentarme este video, decirme que me equivoqué, les traigo jugar la teoría sobre Avengers Endgame. Número 4. Ant-Man se meterá en el culo de Thanos. Sé que puede que empiecen que esto es un mal comienzo o que... Rockman, obvio que eso no pasará en la película, es solamente un meme estúpido. Primero que nada, cabrón, no es estúpido. Y segundo, ya todos sabemos que ni aunque los hermanos rusos se metan hongos alucinógenos, eso pasará a ser algo más que un meme. Pero, entra aquí los fans que joder, además de los memes, le han dado muchas vueltas a todo este asunto y han pedido ayuda de la ciencia para poder responder la pregunta de que... ¿Es posible que Thanos muera de esta manera? Primero que nada, hay que aclarar que Ant-Man no necesariamente tiene que explotar en mil pedazos el cuerpo de Thanos. Con el simple hecho de que volviéndose más grande desde dentro pueda perforar su colon, ya sería suficiente para matarlo. Bueno, casi. Ya que muchas bacterias se encuentran en las afueras del colon. Y este tipo de heridas tiene una mortalidad de un 11% a un 81%. Suena como algo fácil, ¿no? Solamente perforar el colon y listo, GG y Thanos. Pero ahora, ¿puede Ant-Man lograr esto? No sé. No sé. Cuando Ant-Man crece, lo que hace es empujar el aire y dependiendo de qué tan resistente sea la superficie, puede atravesarla o quedarse atascado como en estas escenas. Así que lo primero que tenemos que hacer es saber qué tan resistentes son los tejidos del colon de Thanos. Y qué tan fuerte puede empujar Ant-Man. Todo esto para poder dar una respuesta. Imaginemos que acá tenemos una sección del colon donde Ant-Man se expandirá. Lo que necesitamos saber es cuáles serán las fuerzas que generará Ant-Man mientras que expande dentro de este tejido del colon. Y si esa fuerza supera la tensión límite de este tejido. Y para hacer eso necesitamos cálculos anales. Por medio de esta fórmula. La fuerza es igual a la presión de Ant-Man multiplicado por el radio del colon entre el grosor de las paredes del colon. Si la tensión creada por la expansión de Ant-Man dentro del colon de Thanos excede la tensión límite del tejido del colon, entonces este se perforará. Este límite según estudios anales es de 0.9 megapascales o 0.9 millones de newtons por metro cuadrado. Con ese número listo, vamos ahora con la fuerza de Ant-Man. Según este tipo, basados en la escena de Ant-Man 2, donde empujan un carro haciendo crecer otro desde abajo, con datos extremadamente detallados, quedamos en que la fuerza que ejerce es de 2.5 libras por pulgada cuadrada. O 2.5 psi, como lo conocen la gente que habla inglés. Y ahora, por último, según más estudios anales, el radio y el grosor del tejido del colon es de 1 centímetro. Lo que nos deja con que la fuerza de la expansión de Ant-Man dentro del Anastasio de Thanos es de apenas 0.2 megapascales. No es ni la mitad de los 0.9 que se necesitan para hacer una perforación en el tejido. Y ojo, estos 0.9 es la resistencia de Anastasio de un ser humano normal. Thanos es un puto titán que de paso tiene la gema en infinito. Lo que nos da obvias razones de asumir que su colon es 1000% más resistente que el de un ser humano normal. Así que, por muy gracioso que fuese ver al actor de Thanos haciendo referencia al meme, según la ciencia y las matemáticas, no. No es posible matar a Thanos de esta manera. Pero miren el lado positivo. Al menos sabemos cuál fue uno de los millones de futuros que vio Doctor Strange donde los Avengers perdían. Número 3. Loki está vivo. Creo que esta es una de las más populares y al mismo tiempo menos creíbles teorías, o por lo menos es mi opinión, sobre Infinity War y Game Game en general. O sea, lo siento como simple negación a la muerte de una de las personas más queridas del MCU. A ver, la teoría dice de que Loki fingió su muerte. Incluso llega a extremos de decir que en realidad Hulk está muerto y que Loki solo está fingiendo ser Hulk. Y por eso es que Bruce nunca se pudo convertir en Hulk durante todo Infinity War. No me venía a molestar en explicar por qué esta parte de Hulk es una completa mierda. Así que vamos con lo de que Loki no está muerto. Todo esto viene por la versión del DVD en HD, que reviendo la escena cuando Loki intenta matar a Thanos, mientras que pasa esto y Thanos ahorca a Loki, en el fondo se puede ver una sombra, entre comillas, rara, justo acá. Lo que para mucha gente significa que en realidad está escapando en el fondo y que lo que está ahorcando Thanos es una proyección y no a Loki real. Porque claro, juntando eso con las palabras fieles que le dijo a Thor, y que de paso era un estratega brillante, que claro, para la gente Loki y es tan perfecto que se les hace inconcedible la idea de que un brillante estratega actúe de forma desesperada estando acorralado por un titán con una gema del infinito y cinco mamagüedos esbirros poderosísimos que le partieron el culo a todos dentro de la nave. Miren, no entiendo, Loki es un personaje querido, pero el hecho de que esté vivo sería hasta una patada en las vuelas para el guión de la película, ya que de por sí, el recurso de Loki fingió su muerte, lo han usado durante varias películas a lo largo del encillo. Los hermanos rusos de paso incluyeron comentarios con este DVD y sobre esta escena dijeron parte de lo que queríamos hacer era hacerte sentir incómodo mientras ves las películas. Estás sentado en el cine pensando, todos los personajes de Marvel han estado a salvo durante una década, queríamos quitar ese pensamiento desde el comienzo y hacerle entender a la audiencia que el sacrificio argumental de esta película sería muy grande, por lo que si hacen ese plot twist de mierda de que Loki está vivo, se estarían echando a perder el propio mensaje que construyeron en la película anterior. Ay, no me jodas, es asombrar el fondo en simplemente un meteorito, no sean mamones. Número 2 Los Avengers crearán sus propias gemas del infinito Ya vimos lo megapoderoso que saludó Thanos al conseguir todas las gemas del infinito. Con esa escena final donde mandan la mierda nuestros bebés preciosos con tan solo un chasquido, es seguro asumir que será más que imposible joder a Thanos teniendo tanto poder. A fin de cuentas, con todas las gemas, literalmente se convierten en ser más poderosos del universo. Y realmente no es para más, ya que estas gemitas del coño se han vuelto puntos muy muy importantes en la trama de todo el MCU. Por lo que, ¿qué mejor forma de joder a Thanos si los vengadores consiguen su propia gema del infinito, no? Sé que suena como algo improbable, pero realmente hay dos formas de lograr esto. La primera es que gracias al reino cuántico viajen al pasado, cosa que gracias a Ant-Man sabemos que es posible. Y, de paso, con Ant-Man 2, deja muy abierta la posibilidad de controlar y entender mejor este reino cuántico. Y, teniendo en cuenta que el chasquido dejó vivos a las mentes más brillantes del equipo, dudo demasiado que no logren la forma de conseguir viajar en el tiempo y conseguir las gemas del infinito antes de que Thanos las tenga. Ya que, a excepción de la gelma del alma, que recuerdo que la consiguió Thanos al matar a Gamora, todas las gemas tuvieron contacto con algún héroe antes. Como, por ejemplo, el Capi luchó contra Red Skull por la gema del espacio. Iron Man estaba a centímetros de la gema de la mente, y, de paso, ésta luego la usan para crear a Visión. La gema de la realidad la tenía el coleccionista, y antes de eso estaba en Asgard. Rocket entrega la gema de poder en la primera de los guayones de la galaxia. Y Doctor Strange, de por sí, siempre tuvo la gema del tiempo. No sé si te diste cuenta, pero todos estos ejemplos que mencioné fueron con personajes que todavía están vivos. Y esto, del viaje al pasado, se confirma por estas fotos del set de Endgame que se dieron a la luz casi que después del estreno de Infinity War. Pero a ver, que esto de viajar al pasado se me hace una vida muy fácil en el sentido de que es como viajar al pasado y matar a Hitler cuando era bebé para detener el holocausto. Una solución eficaz, pero poca divertida para una película. Por lo que pienso que el primer puesto toma una perspectiva más acertada sobre este asunto. Número 1. Loop infinito. ¿Te acuerdas de esta escena? ¿No notas algo raro? Yo tampoco. Hasta que te das cuenta que las gemas de la infinito solamente brillan de esta forma cuando las usan. Mientras que no lo hacen, solamente se ven como gemas normales y ya. ¿Qué significa esto? Que mientras Doctor Strange le entregaba a Thanos la gema del tiempo, la estaba usando. Claro, obvio sabemos que antes de hacerlo la usó para ver los futuros y posibilidades, pero después debió quedarse apagada. Pero mientras se la entregaba y después, no notamos ningún cambio aparente. Así que, ¿qué fue lo que hizo? La teoría dice que en esta escena, al igual que en su película original, Doctor Strange estaba creando un loop en el tiempo. Y esto nos deja pensando en una línea un tanto extraña que dice Bruce Banner en la película de Un Drone. Y esto, si te lo pones a pensar, tiene mucho sentido. Porque Infinity War, básicamente trató sobre proteger a Vision, que, les recuerdo, nació un par de escenas más tarde después de que Bruce dijera eso. Y de paso, recordemos que esta gema fue la última que consiguió Thanos. Así que, lo que dice Bruce tiene sentido con la actual. La decisión de ponerle la gema a Vision es donde todo comienza a salir mal, ya que esa gema era la que más tenían controlada a los Vengadores. Y esto de Tailwind también se basa un poquito en el tráiler de Endgame. Más en específico, en esta escena, donde se ve un planeta muy parecido a Morak, que es donde Peter consiguió la gema de poder. Y, al mismo tiempo, en el tráiler se ve un planeta que está en llamas, y que muy bien podría ser Xandar, el planeta donde habitan los Nova Corps. O sea, la gente que tiene la gema de poder, antes de que llegara Thanos, volviera mierda a su planeta y se llevara esa gema. Que, de paso, todo esto sucedió tras cámara. Cosa que fue un poquito raro. Pero si te lo pones a pensar, que por medio de un viaje en el tiempo, lo terminarían mostrando igual en la siguiente película, deja de ser tan raro el por qué se lo omitieron en Infinity War. Así que, tal vez ese planeta, lleno de humo y chamuscados, que aparece en el tráiler, es Xandar después del ataque de Thanos. Eso explicaría por qué Thanos tiene todavía su casco. Porque, recuerda, cuando él consigue la gema del espacio, bien y sin Infinity War, él se quita el casco. Y cuando las consigue todas, se quita toda la armadura, y la deja en un espantapájaro, y se queda, no sé, desnudo con el guante nada más, y la gema, porque es Thanos y el pene le mide 30 centímetros. Por lo que esto de él con el casco, se puede asumir que es mucho antes de los sucesos de Infinity War. Y, de paso, ese resplandor azul, se puede asumir que es el teletransportador que usaba la orden en Infinity War. Así que puede que viajen al pasado por medio de un loop, o un viaje por el mundo cuántico. Se enfrenten a Thanos antes de que consigan las demás gemas, cosa que se me hace un poquito más interesante que ir al pasado y evitar incluso toda confrontación. Pero, me voy más por lo del loop, ya que se confirmó que Strange tendría un papel importante en Endgame, gracias a nuestro spoiler favorito, Tom Jola. Antes de terminar, creo que recordarles que ninguna de estas teorías son mías, son basadas en varios youtubers, que de paso les voy a dejar el link a las teorías originales abajo en la descripción, para que les echen un ojo si te interesa saber un poco más al respecto sobre ellas. Recomiendo muchísimo la de Beacon Science de Thanos y su ano, que de verdad es muy buena. Y ya, eso ha sido todo. Dime qué te espera para esta nueva película, que cómo andas tan emocionado, yo ando que se me salga el corazón. Y ya, creo que ya no tengo más nada que decir. Así que voy a aprovechar antes de que eche la luz. ¡Suscríbete al canal!